Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un otro video más de Palo Alan S.B. Aquí andamos enseñándole porque Don Jacobo anda preparando la tierra. Miren por bajón se tiene. Y miren cómo están los jocotillos acá. Miren, chulada de jocote. Quería mostrarles cómo está Jacobo preparando la tierra. Miren los cuantos de leña. Que hay. Andado regando los palos también. Miren gente. Sobrejitos, los palos ya estaban casi recando porque no se podían regar. Pero hoy, miren. Acá es del terreno del vecino. Del vecino. Y miren pues, anda preparando la tierra porque quiere sembrar. Y saben que hasta piña vamos a comer porque miren. Sin nada de mentira. Miren gente, este palo está un pedazo para acá y otro para allá, al otro lado. Pero no es de acá, de este terreno. Pero miren cómo está. Cargadito de jocote. ¿Ves? Miren. 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 Un montón de estés ahí Están pero cargadas Unas ramitas, ¿verdad? Bien Ya vamos a ver Vamos a sembrar, gente Ya vamos a andar sembrando Ahí la milpita Y es que ahí fue donde se tiró el agua Cuando se limpió el pozo Miren, este hombre, gente Pobrecito No tiene camisa Solo así se mantiene Va, viejo Va, que no tiene camisa No, no tengo camisa Que me regalen una, dos Porque no tengo Miren, gente Que de verdad Estaban secando los palitos Pero miren Ya van a tener vida Creo que necesitan abono Los palos necesitan abono Y hoy que no le falta el agüita Sería bueno abonarlo Sería bueno abonarlo Acá don Jacobo Preparando la tierra Porque Dice que va a sembrar Unas Unas matitas de maíz Para comer los gelotillos Va Está floreando Floreando Y no le quiso pasar Queda la máquina Así es que Así andamos, gente Miren Y por qué no lo muele Todo lo va a hacer No, y los palos Tiene que dejar el palo No va a hacer el respaldo Ah, de la línea de aquel coco Miren Miren Ahí andan los animales Comiendo El poquito De Monteverde Que está Porque ya se está secando Ya dejó de llover, gente No, no le va a pasar Y esa otra rama De jocote Estronador Del de azucarón De seguro Voy a ver Tronadores Miren Otro palo de jocote Yo aquí solo comiendo Jocote Voy a ver Si Si Miren Miren Los limones Juntos Ahí está el limoncito Y miren Cómo va floreando Aquí tiene otro Miren Floreando No, hombre Está pero Que es un limón Este Volado Ajá Sí A de Sí Viejo Ya me hubiera Arrancado Esa yuca Voy a hacer Unos dos Nuegas Sí Esa que es a yuca Estoy grabando Aquí Voy a ver Si a cómo Puedes arrancar Una más De yuca Este Este Don Jacobo Ha hecho Pura deforestación Ha botado Todos los palos Vamos a ver Gente Todavía tenemos yuca Del año pasado Para poner a la mata Vamos a ver Si tiene Si Vamos a para Para entrar Ah Si es Vea Y la otra Que dijo Que tenía Ah No Agájale El puesto Debajar Y Calame Los bolajos Que vengan A tomar Allá Porque Están muy Dicen De la gente Ahorita Vamos a arrancar Una mata De yuca Vamos a ver Si tiene Todavía Si tiene Y mire Bordo Tiene Ah Pues Si Ya La va a arrancar Es que Esta Quería Que le tirara Agua Para que Se ablandara Un poco Y te tire Agua Y está Mojado Aquí Ahí va Miren 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 Igual Igual A Chentillo Que Chentillo Lo Lo Se salió Todo Miren 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 A ver Uno o dos Nuegadito Voy yo Miren Miren Y ya Nadio Que une Vale Miren Suficiente Y como Está De hormiga Vieja Bueno Gente Un saludito Para Mía Carmen Resuleo Y su Hija Carlita Un saludito Para ella Yo sé Que ella Ya sabe A quien Me refiero Para los compadres Del Luis Y ven Este video Para Luis Para todos A mí Hasta se me Olvida El nombre De la De la Señora Le va a picar Ay Quedó Yuca Así es que Un saludito Para Carmen Vea Resuleo Le dije Que le iba A mandar Un saludito Un saludito Para ella Y acá Nos despedimos Verdad De este video Para mi cuñada Para mi cuñada Lupa Para los deportes Para Luisito Que vencito Justincito Mi hermanita Mi cuñado Mi cuñada Mis dos cuñadas Para mis Demás hermanos Y el Merales Migue Que siempre Ven Mis tíos Y tío Chepe Mi tía Mari Que siempre Vea los videos También Saluditos Tía Mari Saluditos Para toda Mi familia Cada uno De ustedes Que siempre Están pendientes De los videos Se me cuidan Que Dios Me los bendiga Que vaya bien A decir Que le den like Like Y suscribanse Bendiciones Mi gente Aquí Verdad Nos despedimos Miren Jacobo Solano Preparando la tierra Para sembrar Gracias a Dios Y al Al muchacho Que le ha dado Acá Amén Miren Pues Saluditos Mi gente Bendiciones